¿Qué te hace feliz? Uy, estar aquí platicando contigo, presentándoles música nueva. Me hace feliz estar componiendo canciones, estar produciendo. Me hace feliz, muy feliz estar con mi familia, estar con mis hijos, estar con mi equipo de trabajo, con mis amigos. Me hace feliz haberme reencontrado, reconciliado, por ejemplo, con personas que en algún momento formaron parte de mi pasado doloroso y podernos dar un abrazo. ¿Como quién? Como Liliana Regueiro, como Tamara Zúñiga, Edith, Marlene, como cualquiera de ellas. Ojalá, con Carla tuve un encuentro muy, muy, muy fugaz, pero ojalá con todas se pudiera lograr esta reconciliación. ¿Con Mari Coquitas no se pudo? La vi, sí la vi, sí platicamos y todo. Pero... ¿Olla fue la más cercana a ti? En su momento sí, sí hubo mucha cercanía, mucha cercanía. Pero yo creo que hubo cosas que... ¿Que nunca las has externado? Sí las hemos externado, pero siento que todavía... Es como cuando algo pasa con una persona a la que quieres y confías mucho y de repente ves que está diciendo algo que te sorprende demasiado porque no es cierto y te quedas con esa situación. Entonces, pero no quiero ni siquiera porque sé que ha sido una persona que ha sufrido mucho y que también le han levantado muchas calumnias, muchas, incluido cuando dijeron cosas horribles de ella con respecto a mi hija. Y bueno, pero lo único que quiero decir al respecto de eso es que este momento es un momento muy bonito. El tiempo que la compañía que tengo yo demandada por las calumnias y formaciones que han hecho en mi contra ha jugado a mi favor para que todo se vaya aclarando cada vez más. Acabas de tocar el evento más fuerte de tu vida. El sensible fallecimiento de Ana Dalai en condiciones que solo Dios sabe, porque ni tú lo sabes. Tú la mamá no lo sabes. Me llena de sorpresa, pero también de emoción lo que estás diciendo. Las difamaciones de Raquenel, de Mar y Boquitas, las cosas que han dicho. ¿Tú confías que ella no hizo lo que dicen que hizo? Sí, confío totalmente que ella no hizo eso. ¿Lo hablaron ustedes en la cárcel? No, es algo que... O sea, la vi sufrir por algunos comentarios que hacían en ese sentido. Nunca la cuestioné porque realmente no la creería jamás capaz de nada hacer. O sea, la verdad. Luego supe que... Ay, no, es que no quiero entrar así en ese tipo de comentarios porque es poner en entredicho a otras personas. y las razones que ella haya tenido para luego haber hablado cosas así de mí en un programa contigo, pues para mí no son justificación porque podrás decir lo que quieras que alguien diga de mí y yo no voy a decir nada que no sea cierto, ¿me entiendes? Pero pues cada quien y prefiero respetar, así respetar y todo. Ya... Ha habido un, este... ¿Cómo se puede decir? Una reconciliación, sí. Pero bueno.